Agradecer la presencia a todos los directivos de Atenas, a Bruno, al Felo, la verdad que ya son amigos de la casa que venimos trabajando hace un tiempo con este proyecto de Atenas de jugar local en Carlos Paz y agradecer también al Intendente la posibilidad de abrir las puertas del Arenas Carlos Paz para estos tres partidos que para Carlos Paz va a presentar un precedente de juego de un club con historia como es Atenas de Córdoba historia con lo que es el basque, para Carlos Paz y creo que para todo el deporte local más allá del turismo que puede acercarse a ver, recién lo hablábamos con Daniel la importancia que es también para todos los chicos que juegan al basque siendo que Carlos Paz tiene un semillero importante, tanto en Bolívar como en Pesca de distintos deportistas que mucho han pasado también por Atenas y otros clubes de Córdoba así que creo que esto tiene una doble importancia, turística pero también social y deportiva para todos los chicos. Tres partidos trascendentes como el caso de Boca, primer partido Sunchales también y Comodoro Rivadavia, son tres clubes grandes los públicos de cada club rival también nos visitan en temporada tanto Buenos Aires como el caso de Boca, Sunchales con Santa Fe y todo lo que es el sur también del país es el turismo que tiene Carlos Paz, por eso no tengo duda de que la gente se va a acercar a ver estos tres partidos que tienen historia también con Atenas, así que nuevamente agradecerle a todas las autoridades presentes y ya lo dejo para que cuenten un poquito de qué se trata este convenio que vamos a hacer de convenio protocolar de los tres partidos de local. Bueno, verdaderamente un agradecimiento acá al Intendente, al Secretario de Turismo y Deporte por haber aceptado esta propuesta de Atenas para nosotros es una cosa muy importante que nos recibe el Intendente y el Secretario no es muy usual que esté la autoridad máxima cuando uno va a estos lugares así que un agradecimiento especial por esto es un tema este de Atenas que hace rato lo estamos promoviendo en común acuerdo con la ADC, la ADC es la asociación de clubes o sea la entidad que nos rige a todos los clubes que participamos en la Liga Nacional el hecho de Atenas salir a jugar a los diferentes lugares diferentes provincias también como lo dijo Sebastián, esto tiene otras intenciones tiene una intención social, una intención deportiva y también fomentar y cultivar el deporte porque parece mentira o que uno lo usa como un eslogan para poder convencer a las autoridades el hecho de que donde se va, donde se promueve la federalización del básquetbol despierta el interés de gente que es muy muy importante que son los chicos los chicos después que ven un espectáculo de esto porque acá ustedes aceptaron esta propuesta pero no es un espectáculo para un partido de básquetbol es un partido por puntos es un partido de la Liga Nacional y un agradecimiento también que lo tengo que reconocer porque si bien Atenas sigue siendo el equipo más ganador el más rico en título, tiene una historia muy fuerte pero estamos en una situación deportiva delicada no estamos bien deportivamente así que aceptarle a Atenas una invitación de esta naturaleza es porque están reconociendo y también dijo una palabra Sebastián el hecho de la historia de Atenas Atenas sigue siendo un club de barrio donde hay más de 500 chicos que practican deporte en el club pero es un club que depende pura y exclusivamente de la esponsorización y es un termómetro de la situación del país vive de las empresas tiene 48 esponsores Atenas que bancan la Liga Nacional y en estos momentos las empresas no están bien público conocimiento a la situación que estamos pasando entonces lo primero que se recortan es la parte publicitaria no así hemos tenido pocas bajas de los esponsos pero sí nada de actualizaciones de los montos que nos esponsorizan así que eso hace que tengamos un equipo no estar en los primeros planos porque tampoco tenemos tampoco de los 20 equipos que participan en la Liga Nacional es el único equipo Atenas que no tiene un apoyo gubernamental importante la municipalidad no nos ha apoyado en nada es cero peso y la provincia sí tiene un apoyo con lotería y banco pero que es por más que Atenas tenga un equipo de profesionales es un monto que es parecido a cualquier equipo amateur y demás así que como dije recién todo lo hacemos en base a los esponsos privados y eso repercute en el equipo que estamos haciendo no obstante así no condice para nada la situación en la tabla que tenemos en este momento con el equipo que hemos conformado y ahora tenemos tres americanos de buen nivel y los demás son gente joven apostando a la cantera porque Atenas tiene un albergue de 15 chicos que nosotros les damos absolutamente todo desde atención médica hasta la casa, comida, absolutamente todo y estamos apostando a los americanos que son gente ya experimentada con los chicos que están saliendo de la cantera así que eso hace que estemos en una etapa de crecimiento en la formación de jugadores así que yo muy agradecido en nombre de Atenas muy agradecido por esta aceptación y seguramente y repito, ya lo dijo Sebastián en el hecho de jugar con el equipo de Buenos Aires con el equipo de Santa Fe y todo en la ciudad de Carlos Paz Carlos Paz es el lugar donde convergen todo el país así que seguramente seguramente con una buena promoción y hacerlo saber a esto vamos a estar jugando con la cancha completa así que de mi parte muy agradecido a la autoridad y a todos ustedes como dijo aquel presidente confiar en el club en el caso personal me trae mucho recuerdo porque fue un partido de juego de la estrella acá en Carlos Paz que al aire libre que fue una cosa hermosa con mucha gente una cosa que quedó gente afuera y uno que ha visitado tantas veces Carlos Paz que se siente parte no por salir sino por venir a vacacionar al río así que muy contento de estar acá que la gente pueda disfrutar de un partido profesional del día nacional en mi caso lo que más me interesa es que los chicos tengan acceso a eso soy un apasionado de juntar de reclutar talento y de repartir y contagiar vasca así que que los chicos tengan la posibilidad de ver un partido oficial en un momento donde Carlos Paz explota de temporada es hermoso así que va a ser una fiesta ojalá todos lo puedan disfrutar y no tengo duda que Atena acá va a ser local y va a ganar los tres partidos se ha tratado de buscar partidos con clubes convocantes el 12 jugamos con Boca el 17 jugamos con Libertades Unchale que tiene mucha concurrencia a Carlos Paz de la parte de Santa Fe y el 11 de febrero con Comodoro Rivadavia son partidos oficiales de Liga Nacional esperemos que la gente vengan como dijo Bruno apostamos a los chicos que los chicos puedan también palpar lo que es un partido de Liga Nacional lo que es un partido profesional la verdad que tenerlo a Felo a Bruno a gente de la comisión creo que la introducción es la adecuada de Sebastián creo que no hay mucho más que agregar porque han tocado toda la temática que tiene que ver con esto de lo que es el básquetbol el básquetbol como un deporte en equipo y un deporte en equipo que va generando y hay una cuestión fundamental que decís de que es un deporte federal y el hecho de que Atenas hoy esté aquí y esta posibilidad de seguir desarrollando un club con una gran historia que aquellos que nos sentimos en algún momento haber participado en un deporte tan lindo es la historia prácticamente también del deporte en Córdoba con un presente complicado pero con un presente competitivo en primera y seguramente augurando un futuro hacia adelante que seguramente Villa Carlos Paz le va a dar ese puntapié para para volver a a soñar con con ese gran equipo con ese gran club que es y lo seguirá siendo siempre y también esta es la alternativa en la elección de un club tan profesional como Atenas de llevar adelante todos estos partidos en un Arenas en este estadio que nosotros hemos llevado adelante con tanto esfuerzo con recursos propios y que es una infraestructura adecuada para llevar adelante un partido o tres partidos de esta característica así que agradecidos de Villa Carlos Paz al club Atenas a todos ustedes porque eligieron un lugar que en definitiva ustedes se van a sentir locales vecinos de Villa Carlos Paz así que creo que es una alternativa más en una época turística para que la gente disfrute de un evento de alto nivel pero también en un contexto familiar y con este el desafío de llevar adelante cada vez más y así a los chicos un deporte tan importante y tan equipo tan en equipo como es el básquet gracias y así a los chicos y así a los chicos